Así Hoy es el avance de la noche, venimos a celebrar Conmigo hoy se desviste, mujer de la noche que está Llegando te va a sentir ya, que hoy es que solo me vas Concierto de esa virtudidad, en mi camino a la luz Hoy es el avance de la noche, venimos a celebrar Contigo hoy se desviste, mujer de la noche que está Llegando te va a sentir ya, que hoy es que solo me vas Concierto de esa virtudidad, en mi camino a la luz Madre mía yo te entrego, mi cariño verdadero Se lo ruego, virgencita, dame tu bendición Madre mía yo te entrego, mi cariño verdadero Se lo ruego, virgencita, dame tu bendición Y que viva la churona Llegando te va a sentir ya, que hoy es el avance de la noche Hoy es el avance de la noche, venimos a celebrar Contigo hoy se desviste, mujer de la noche que está Pidiendo te va a sentir ya, que hoy es el avance de la noche Concierto de esa virtudidad, en mi camino a la vida Música Música